Y buenas tardes, estamos aquí ahora a continuar en nuestra exploración de comandos de la terminal y vamos a continuar con nuestro conocimiento del BI, el editor que vamos a encontrar en cualquier distribución de GNU con Linux, con Herd, con DST Kernel o con otras Unix como iX, HPUX, Solaris, SunOS, cualquier, vamos a encontrar BI y debemos conocer cómo usarla especialmente si vamos a administrar a servidores porque servidores tradicionalmente no tienen ambientes gráficos, puro línea de comando. Y si no sabemos cómo usar un editor, no vamos a configurar, reconfigurar, corregir problemas más remoto o localmente. Entonces es casi esencial para los administradores aprender BI. Y dice, ok, es un editor, ¿cuál es el problema? El problema es que es un editor un poco arcaico en su función, en su interfaz, no es tradicional. Se ven días donde no tuve editores de páginas, solamente editores de líneas y cualquiera. Entonces es un editor que se llama un editor modal. Antes de escribir texto, es necesario decirle que quieres. ¿Quieres agregar una línea después del cursor, antes del cursor, arriba, abajo del cursor? ¿Quieres borrar algo? ¿Quieres copiar algo? ¿Quieres guardar algo? ¿Quieres cualquier? Es necesario decirle antes y después hacerle, indicar cosas. Y parece que esto es muy complicado para nada, pero en actualidad, después de conocer BI vas a ver que tiene mucho poder y es muy rápido usarle, muy rápido. Puede editar cosas en BI mucho más rápido que puede editar cosas en un editor gráfico, por cierto, por cierto. Entonces, vamos a el wiki de Linux Cabal, a wiki.cabal.net, o podemos ir directamente de la página web de www.linuxcabal.org y en la liga de wiki Cabal. Y debe asegurar que tenemos nuestro sonido correcto. Si, parece bien. Parece bien. No tengo problemas con esto, pero... Entonces, ahí en el wiki vamos en la sección de cursos y podemos ampliarlo tal vez poco a poco. de la segunda vez, ahora que estamos grabando esta presentación, porque yo no sé, yo no sé por qué se falló la primera vez. Entonces, entonces, no tenemos ahora la gente con nosotros. No es necesario hacerle increíblemente, ni enorme, como normal, para ellos saberle. Y, aquí tenemos curso de programación en BASH, que es otro curso que se terminó mucho tiempo atrás. Pero es relacionado, y para ustedes que están estudiando comandos de la terminal, si estás usando GNU con cualquier kernel, vas a encontrar, vas a encontrar a BASH. Entonces, es buena idea estudiar programación en BASH. Es un complemento del curso de ahora, comandos de la terminal, donde vamos a click. y vamos a la sección de... y recuerda que en la sección anterior terminamos con el conocimiento como a undo cosas anteriores y como a redo las cosas que se undo. Y ahora vamos a ver cómo a unir líneas. Entonces, vamos a nuestra terminal. Y vamos a abrir un archivo... Oh, yo no sé, sort-free cualquiera. Oh, pero antes debemos cambiarnos a comandos de la terminal. Y después podemos abrir sort-free. So, tenemos este archivo sort-free. Que bonito. Si queremos unir líneas, por ejemplo, estamos aquí a línea que tiene contenido 20, línea 3. Y queremos unirla con la siguiente línea. Solamente mayúscula J. Y mira, él agrega un espacio después del 20 y él une su línea ante el que tu veas 29. ¿Qué pasa si la línea tiene espacio blanco con la línea delta? Vamos a unirla con la línea alfa, mayúscula J. Y puede ver que él va a borrar todas las líneas. Y puede ver que él va a borrar todas las líneas en los espacios blancos antes, agregar solamente un espacio y unirla. Podemos también... Podemos también... Podemos también, vamos a usar U por un du, como no sé esta. Y vamos a unir las tres líneas alfa, delta, eta. Solamente tres mayúscula J. Y puede ver que él eliminó los espacios blancos y les une las palabras con solo un espacio después de cada uno. So, J. Muy bueno para unir líneas en tu, ya en tu trabajo de ahora. Si queremos guardar nuestros cambios y salir con solo un comando, podemos poner en línea de comando. Y recuerda que si no sabemos, no estamos ciertos que estamos en qué modo, escape nos envía líneas de comando por cierto. Y después con dos Z mayúsculas podemos salirnos y guardar Z, Z. Y mira, vamos a regresar, si, 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 si. Vamos a ver cómo acopiar líneas y apegar líneas en nuestro editor. So, tenemos una línea aquí que tiene alfa, delta, eta. Y vamos a copiarla. Para copiarla solamente vamos a poner Y minúscula dos veces. Y, Y. Ups. Disculpame. U y otra vez en modo escape por modo de comando. Y otra vez, Y, Y minúscula dos veces. Entonces, tengo en un buffer de default la línea alfa, delta, eta. Y podemos irnos en cualquier lugar y ponerle con un P minúscula abajo de la línea actual. O podemos ponerle con P mayúscula arriba de la línea actual. So, otra vez. Y, Y, estamos en la línea Z, ok? Y, Y minúscula, y vamos aquí y vamos a pegarle arriba, mayúscula P. O vamos aquí y vamos a pegarle abajo, minúscula P. Bien, ¿qué pasa si queremos copiar cuatro líneas? Z y alfa, delta, eta y 20 y 29 y alfa, delta, eta. Entonces, vamos a la primera línea. Ponemos el número cuatro, Y, Y, y vamos en cualquier lugar que queremos pegarle. Tal vez a la última, al fin del archivo. Y P para pegar después de la palabra feita. O podemos pegarle tres veces. Tres, arriba del DO, mayúscula P. Copiar y pegar. Pero, recuerdas que... O no recuerdas. Vas a enseñarte. Cada vez que tenemos algo que vas a borrar cosas. Por ejemplo, vamos a borrar tres líneas aquí. Las tres líneas aquí, donde puede ser, abrir el cursor. Inicia. So, tres, D, D. Se borra. El proceso de borrar algo, él va a ponerle en el mismo buffer de copiar. Entonces, él está en el buffer. Entonces, podemos ir aquí, P, y, Z y P, y pegarle. Cada vez que tenemos cualquier operación que va a eliminar una palabra, una línea, 20 líneas, una página, cualquier. Él va a ponerle en el buffer de default. Y él va a sobreescribir cualquier cosa que fue en este buffer. Entonces, vamos a perder todo lo que estaba allá para poner la nueva cambia. Y puedes pegar la nueva. Pero todo el tiempo es la más nueva. No vas a guardar generaciones. Son maneras, y vamos a ver en un minuto, cómo aguardar en otros lugares cosas para usar más tarde, que no van a automáticamente sobreescribirse. Pero antes, mira esta, YW, para copiar una palabra. So, vamos a la palabra delta, YW. So, en teoría, él está en nuestro buffer. So, vamos aquí a ponerle después de Z. So, después de. Porque fue solamente una palabra, no tuve un carácter de línea nueva. Entonces, se agrega sin línea nueva. Solo con palabra. Queremos ponerle antes de Z, mayúscula B. Y, él se agrega. So, quieres copiarle con un espacio. Pero es un pequeño truco, porque el espacio es el delimitador de palabras en VI, por natural. Entonces, si quieres copiar un espacio y la palabra, por VI es dos palabras. Entonces, pongas dos YW. Dos copy words, YW. Y después, aquí, recuerdas, anteriormente no le puse un espacio. Pero aquí, P, y nos da nuestro espacio. Y anteriormente, mayúscula B. Entonces, el espacio es como una palabra a VI cuando estás copiando. So, esto puede ayudarte. Entonces, si quieres copiar de aquí, el delta y el eta, puede decir una palabra espacio. Dos palabras es delta. Tercera palabra, otro espacio. Cuatro es eta. Entonces, vamos a poner cuatro YW. Y vamos a poner aquí, aquí, P. P. Nos, lo puse, sí. Espacio, delta, espacio, eta. Y no línea nueva. Pero, como te digo, cualquier comando que vas actualmente cambiar, como, por ejemplo, podemos borrar hasta fin de línea. ¿Recuerdas esta, que esta? Que, dólar. So, borramos hasta la fin de la línea. Y, vamos aquí, y vamos a pegarle, P. So, cualquier operación, vas a poner los contenidos en el buffer. Que, podemos recuperar o poner en otro lugar. Y, podemos ponerle con un número como 4P, vas a ponerle cuatro veces. So. Si queremos copiar hasta la fin de línea sin borrar, recuerdas, aquí lo borramos, pero, lo borramos aquí, pero lo perdimos. Si queremos, si queremos solamente copiarle, como, antes de todo, vamos a, ok, aquí, vamos a copiar de AFA. De FA. Aquí. Vamos a, queremos copiar hasta fin de línea. Pongas Y, dólar. Y, se copia, sin borrar. Y, mira, vamos a pegarle aquí. So, puede copiar hasta fin de línea. Podemos copiar hasta, yo no sé, vamos a ver. Sí, 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 sí. Entonces, mira, vamos a copiar de esta posición a inicio de línea. Y, cero. entonces en teoría tenemos cetafa en nuestra buffer vamos aquí y vamos a pegar y mira copiar de la posición del cursor hasta el inicio de la línea y dolar la posición del cursor hasta la fin de la línea copiar sin borrar pero el pequeño problema es que cada vez que copiamos algo o cambiamos algo perdimos los contenidos del buffer y si queremos guardar algo en el buffer para seguramente hacerle en el futuro podemos crear un buffer especial con el nombre donde podemos poner cosas que se guarda hasta el punto hasta el punto que quitamos nuestra sesión de vía o que reescribimos o sobreescribimos el buffer pero no es automático entonces vamos a ver como para hacerle la primera cosa es dar un nombre por su buffer para darle usamos el doble comilla y una letra minúscula como L entonces tenemos un buffer que se llama L ahora y en el buffer de L vamos a ¿qué? copiar la línea donde estamos 20 y 29 y y que bueno tenemos esto si vamos aquí a borrar esto por ejemplo y vamos aquí podemos ver con P mira tenemos la última operación donde elaboramos esto pero ¿dónde se pueden los datos? aquí son en buffer que se llama L para recuperarle otra vez comilla doble y P ¿sí? comilla doble y P ¿cómo se fue? oh disculpa comilla doble L por el buffer el nombre del buffer y P pero pienso que me mato ok otra vez vamos a comilla doble L y y para poner esta línea en el buffer y después vamos a poner comilla doble L P para pegarle ok lo tenemos pero si vamos aquí a borrar esta podemos ver que el buffer de default aquí P tiene lo que borramos pero si vamos aquí con el buffer comilla doble L P no sobreescribo el buffer L el buffer L dura hasta el fin de nuestra sesión y podemos usarle por cualquiera queremos pegar esta tres veces comilla doble L 3 pegar arriba mayúscula P no solamente agrega el nombre del buffer que es comilla doble con una letra minúscula y después la operación del buffer y vas a hacerle si ponemos por ejemplo comilla doble o a uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho para borrar ocho líneas ocho de de so laboramos todas las líneas y vamos a guardarle en un buffer que se llama hoy después podemos trabajar más podemos y y t y y t t d y queremos los contenidos de l so comilla doble l p recuerda y queremos los contenidos de buffer o vamos a ponerle adentro de esta so comilla doble o p comilla doble o p no lo puse no comilla doble o tengo un teclado internacional para tener un comilla doble es necesario poner comilla doble espacio y a veces se olvida el espacio comilla doble o y tres de d comilla doble o p ok sostiene y comilla doble l p sostiene su veinti veintinueve mira comilla doble l vamos a poner tres p a verle fácilmente y nuestro buffer o comilla doble o comilla doble o tres p que puede ver tiene sus contenidos también entonces y podemos abrir veintiséis veintiséis diferentes buffers para guardar veintiséis diferentes cosas y podemos asegurar que los tenemos pero si recuerda buffer l tiene veinti veintinueve si me voy aquí comilla doble l y y y esto va a sobreescribir l podemos ver comilla doble l e se sobrescribó pero porque le dijo a sobreescribirle solamente ir aquí y a y y esto no va a sobreescribir l ni o mira el nuevo l y el o no se sobreescribó solamente cuando le dice específicamente sobreescribe los contenidos de el buffer que se llama una letra minúscula él va a sobreescribir pero no por automático como el buffer de default lo tiene aquí y puede ver por ejemplo lo vi aquí en buffer doble comilla p de w agrega la palabra a la posición del cursor en el buffer b y lo vi que se oye es muy bueno vamos a ver cómo sirve el modo de ejecución lo vi anteriormente poco a poco para ver el lema mire este comando aquí la primera cosa es para vamos a ver la idea me voy a crear mucho espacio si quieres insertar los contenidos de un archivo adentro del archivo actual aquí yo quiero poner los contenidos de un archivo aquí donde está mi curso debe entrar en modo ejecución ejecutación ejecución no sé dos puntos y puede ver a la esquina aquí abajo los dos puntos y él está esperando por tu comando y puede decirle ley r read ley que yo no sé res der text los contenidos de res der text si se lee los contenidos de res der text aquí puede leerle otra vez los contenidos sobre el de text aquí si quiero agregarle a después de línea 7 mira línea 7 aquí puede ver puede de cualquier lugar aquí del archivo mira decir 7 r dice ley si después de línea 7 y línea 8 7 r 3 d y mira línea 8 y está alguna vamos a ponerle otra vez después de la línea z la línea z es línea 12 vamos a poner dos puntos para entrar en modo de ejecutación ejecución 12 r inserta después ley los contenidos de res deer después de línea 12 entonces línea 13 y mira estamos en línea 13 y son allá esta variación de layer tiene posición especificada qué pasa si queremos quitar este archivo queremos salir pero sin guardar no queremos guardar entra en modo de ejecutación ejecución y ¡cu! pero él va a gritar y él no va a salir él va a decirte si sales a este momento vas a perder todos tus cambios está cierto si está cierto agrega un bang este signo de exclamación en Munich se llama bang agrega un bang para hacerle entonces Q Q minúscula bang para quitar sin ruido y sin guardar reentramos y perdimos todos nuestros cambios con precaución cuando les usas esto pero puedes quitarte salirte no problema podemos leer más de un archivo a la vez por ejemplo vamos a VI sort asterisco que actualmente va a leer sort templo sort file y sort sí tres archivos al mismo tiempo pero él va a presentarse a la pantalla dentro de VI solo una a la vez es la premier que se llama sort ejemplo tiene nueve líneas cuarenta y cuatro caracteres quieres ver el siguiente entra en modo de ejecutar y n por next siguiente y mira sort file seis líneas doce caracteres la siguiente n otra vez en modo de ejecutar y es la el archivo sort sí seis líneas treinta y siete caracteres y el siguiente él se dice no existe un siguiente fue solo tres no podemos ir afuera de la última entonces quieres quitar sin guardar Q y porque no tuvimos cambios él no grita y dice ok que tuvimos cambios él va a gritar pero no tuvimos cambios que pasa vamos a reeditar los tres archivos que pasa si tenemos cambios como tres dire se cambió el archivo tiene menos líneas al momento y también mira el nombre se fue entonces cuando estás editando más de un archivo es buena idea ver el nombre antes de operación otra vez que comando puede darte el nombre otra vez control G mayúscula no control G y él se dice por ejemplo control G pero no se guardó entonces si vamos otra vez a decir siguiente él va a gritarte él va a decirte mira si sales a este momento de este archivo para ir al siguiente archivo vas a perder tus cambios si quieres perder tus cambios por cierto agrega un bang para hacerle entonces n bang y si queremos aquí al siguiente no tuvimos cambios entonces n sin bang no problema y aquí se lo cambiamos n no sirve y si decimos n bang no sirve tampoco entonces como vamos a guardarle y quitarnos podemos usar mayúsculas Z dos veces aprendimos esta porque es la última el último archivo o podemos usar el comando W para escribirle el comando W va a escribirle en modo de ejecutar entonces el dice sort si cinco líneas veintiuno caracteres escribo escrito y después podemos poner Q y puede salir es una manera pero no es necesario múltiples mira aquí vamos a D D D D D D vamos a remover todos los números ok y queremos guardar esta y irnos al siguiente no es solo un comando podemos poner guardar irnos y ya se guardó y fuimos y si cambio esta vamos a poner solamente solamente vamos 1 3 7 9 queremos guardar y irnos al siguiente y aquí queremos salir sin guardar sin cambiar no solamente Q regresamos y mira se guardó se murió todos los números N todo el 2 y el 4 se fue 2 puede usar combinación de W y N W se usa para escribir su archivo por ejemplo si tiene vamos a copiar Y hasta la fin del archivo G mayúscula entonces mira el fondo dice cuatro líneas copiadas y vamos y vamos pegarle dos veces dos veces y queremos escribirle pero sin salir solamente para asegurar que no vamos a perder nuestros cambios y nuestro trabajo si perdimos la luz o algo entonces puede poner solo W y dice ok esto escribo y podemos continuar con nuestro trabajo con la seguridad que no vamos a perder los contenidos nuestros cambios y el va a usar el nombre del archivo para guardarle quieres guardarle a otro archivo no problema W y dale nombre de otro archivo como res dos res dio test recuerda esta y el va a gritar va a decir test mira este archivo el existe el tiene contenido si quieres sobre escribirle con que tenemos en el editor al momento no problema agrega un dame a tu comando entonces doble u dame y va a guardarle a read your test entonces vamos a vi read your test y mira se guardó entonces podemos guardarle con otro nombre con doble i y eso sirve también si abre tu vi sin nombre de archivo mira no tenemos nombre y vamos a leer en este archivo los contenidos de sort si r para leer los contenidos de un archivo sort c donde estamos tenemos los contenidos de fort c y queremos guardarle z mayúscula dos veces pero no tenemos nombre de archivo dos puntos escríbele no tenemos nombre de archivo dos puntos doble u bang no tenemos nombre de archivo entonces dos puntos doble u nombre de archivo y él dice ok nombre de archivo nuevo seis líneas veintidós carreteres escritos vamos a ver y hay nombre de archivo y mira doble u para asignar un nombre o asignar un nombre nuevo qué pasa si estamos en un archivo aquí y queremos guardar o me voy a agregar un poco más queremos guardar de línea cinco hasta línea seis hasta línea once en un archivo vamos a línea seis y vamos a poner seis dos puntos para irnos a modo de ejecutar línea seis número seis coma que dijo once so seis siete ocho nueve diez once si seis once doble u escríbele so yo quiero escribir de línea seis hasta línea once inclusivo quiero escribirle doble u a archivo archivo de tres once y él dice ar de tres once nuevo seis líneas veintiséis caracteres vamos a ver debemos hacer zeta a z zeta zeta a z so e i hard de tres once fue posible guardar un rango de los contenidos de nuestro archivo en un archivo nuevo que pasa si yo me voy a poner me voy a poner más ok que pasa si quieres agregar a un archivo los líneas uno dos tres cuatro cinco vamos a de línea cuatro hasta línea ocho si ponemos dos puntos para entrar en modo de ejecutar cuatro coma ocho para decir el rango escribe a arch uno uno él va a escribirle de nuevo y si después decimos de línea seis a línea diez dos puntos seis a diez escribe a arch uno él va a decirte que él existe si queremos hacerle por cierto podemos poner un bang pero él va a sobre escribirle no me creas si pongo un e es decir editar un archivo me voy a editar arch 11 y ella dice que no podemos porque no podemos jugar ok fast arch uno se sobre escribó queremos agregar entonces otra vez para agregar ok vamos a crear más líneas aquí ok para agregar z a z son líneas cinco hasta ocho vamos a poner de cualquier lugar en el archivo cinco coma ocho doble pero mayor que mayor que dos veces para decirle agregar a la fin de arch uno y él dice ok lo agregamos cuatro líneas veintidós caracteres agrega agrega agregaste o vamos a ver salimos y otra vez cat autunno y mira lo agregue no puede agregar a la fin a la fin de tu archivo un rango aquí si si estamos en un archivo trabajando y queremos obtener información del sistema operativo por el momento pero no queremos salir y reentrar y cualquier mira dos puntos para entrar en el modo de ejecutar y un bang para decir ejecuta el comando del sistema operativo por favor recuerda que me está de hacer permiso pero si tiene permiso ls menos al y mira te muestra todos los contenidos aquí puedes ver por actualmente con scarf y regresamos solamente para poner return cuando está listo y aquí vamos a abrir y con barf vamos a ponerle esto scarf y barf no es parte de di es parte de x x or tu ambiente gráfico para usar tu cursor a iluminar cualquier cosa con esta solamente con tu cursor no es parte de di es relevante sirve en todo x tenemos podemos poner tu cursor en cualquier lugar que quieres poner espacio y con tu botón ratón de mouse en el mitad pegarle o si no tiene tres botones los dos botones que tiene al mismo tiempo pegarle entonces es muy bueno que podemos irnos a obtener comandos de la terminal como es bien y es con si y podemos ver que por ejemplo queremos oh es la línea que quiero aquí puede pegarle con tu x dos partes de vi y mira al fondo dice entra para continuar regresamos a vi vamos a abrir una línea para poner que copiamos con x con nuestro botón de mitad botón de mitad y va a copiar eso es muy bueno muy útil entonces dos puntos y tu comando que bueno pero lo mejor si quieres agregar en la posición por ejemplo aquí donde estoy puede decir ley a los contenidos de el comando bang ley de el comando es bin y es con sig y mira se lee todo el resultado del comando a la posición del cursor otra vez ley r en modo comando dos puntos ley r el resultado del comando es bien y es con si se le da un comando que tiene resultas de error por ejemplo aquí ley el resultado de f s s c k a menos y menos a diagonal f diagonal f de a uno el te dice entra para regresar para comando y te da un error dice se se me erró y puede ver aquí no lo puse solamente va a darte va a agregar en tu archivo con este comando el resultado de éxito de tu comando si tu comando está escrito bien para usar standard error para enviar los errores y standard out para enviar los resultados él va con dos puntos r bang obtener standard out pero no standard out si quieres trabajar un poco el sistema operativo sin guardar pero hoy pienso en mejor la guardar entonces no es necesario puede poner dos puntos shell y ok dos puntos shell y se te envía a tu sistema operativo ls ls l diagonal man printf cualquier puede trabajar un poco cambiar archivos crear archivos cualquier y al fin de cuenta para regresar a tu documento que está en vivo está esperando solamente sale del terminal como puede usar el comando exit y ya o yo prefiero control minúscula d y ya regresamos a nuestro archivo en progreso siento que mejor antes aguardarle con doble u y después puede salir con shell me pienso que es mejor pero cualquier y mire este sirve también para regresar prefiero control pero cualquier a tu gusto vamos a ver opciones de búsqueda para buscar cadenas en nuestra so estamos aquí tenemos muchas cosas que vamos a buscar vamos a buscar a la palabra run estamos aquí después de la línea en línea 3 y vamos a poner estamos en modo comando ponga escape dos o tres veces para asegurar estamos en modo comando vamos a poner diagonal y mira al fondo de la esquina de la izquierda al fondo es en diagonal es entrar estamos entrando en modo de búsqueda y vamos a buscar por run running y mira dice ok lo tenemos la palabra running queremos ver la siguiente ponga n me dice oh es otro running allá y la siguiente oh es otro allá y la siguiente como estoy obteniendo los siguientes con la letra n n n n y cuando terminamos el archivo el va ir al inicio y a reiniciarle y el va a continuar y continuar y continuar cada vez que pongas el n que pasa si quieres el n se va en la misma manera que tuvimos entonces aquí vamos a buscar a la palabra ethernet pero quiero ir atrás no adelante a buscar suponga signo de pregunta dice la búsqueda pero en orden reversa ir arriba no adelante atrás se busca por ethernet o ether y mira yo si lo ponga a buscar estamos aquí voy a poner buscar a loopback pero con el signo de pregunta o loop y mira se reverta el orden de búsqueda para ir para ir adelante con loop y se fue abajo pero no se encontró entonces regresa al inicio y revisca entonces va a poner ether aquí y se va a él n por el siguiente mayúscula n para reversar cualquier que tuvimos si estuvimos en modo adelante con en diagonal o si estuvimos en modo atrás el mayúscula n va a reversar el orden y el minúscula n va a repetir la búsqueda puede buscar por cadenas mira up broadcast multicast ok va a buscar atrás signo de pregunta up espacio broad cast espacio multi broadcast espacio multi y debe ir aquí atrás vamos a ver y mira vamos a poner lo mismo adelante up estamos aquí debe venir aquí y ya con el n estamos buscando adelante su mayúscula n va a cambiarle atrás minúscula n va a repetirle de su manera original adelante mayúscula n atrás mayúscula n al revés va ir al inicio del archivo no va a encontrarse va a ir al fondo y va a descubrirle pero en manera atrás aquí para ver una cadena adelante y atrás y n n para repetir el resultado que pasa si queremos buscar el modo que no está sensible a mayúsculas y minúsculas como es natural por unix si pongo atrás up broad nos dice el patrón no se encuentra pero mira si ponga broad y si dice de manera que no está sensible y mira la encontré y n otra y n otra so para quitar sensibilidad y es relevante si lo usa en manera adelante o atrás con diagonal c él va a quitar la sensibilidad de minúscula y mayúscula existen maneras a buscar directamente de modo comando no en modo de ejecutar ejecutar por caracteres en línea por ejemplo estamos aquí y vamos a usar f para buscar el carácter p queremos repetir le en esta no usamos n esto no sirve usamos punto coma y él va a repetirle para buscar el p y otra vez va a buscar el p y otra vez puede ver él no va a irse a otra línea esto es solamente para buscar adentro de la línea existencial dente quieres buscar en manera reversa coma coma y coma otra vez pero no va a salir de la línea adelante 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 atrás 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 si usamos vamos a ponerme en el mitad de dos p mayúscula f y p él va a buscar atrás y esta vez si usamos punto coma él va atrás otra vez porque él va a repetir el mismo a búsqueda entonces él no significa punto coma atrás o adelante él significa repite repite y para cambiar o regresar su orden coma coma o la orden que tuvimos punto coma punto coma directamente de línea de comando con f y mayúscula f t y mayúscula t son parecidos vamos aquí y vamos a buscar con t minúscula acá t k no t k bueno si ponga oh ok debe usar algo que tiene letra ok vamos a ponerle aquí y vamos a usar r so t minúscula r se va a la letra antes del siguiente r t mayúscula r se va a la al carácter después de el r anterior y puede usar tu punto coma por el siguiente que debe ponernos al s de errores y el siguiente o de errores y parece no más no no más o podemos usar el punto o el coma para reversar a ponerle al o de s r o al e de s o el d s r o el e de s r o el f o r de s r y el f de s r entonces directamente de línea de comando repetir el búsqueda de el búsqueda en una línea solo una línea no va a ir a buscar en otra línea para repetir en la misma manera punto cama para reversar el orden cama pero para repetir cualquier comando punto y el punto va a repetir comando entonces que comando vamos a poner d ok y punto y punto y punto para repetir el dd por cada punto tenemos tres dd para quitar tres líneas punto 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 es a repetir el último comando cualquier se fue mira este comando que dice esto es a decir que en di en modo de ejecutar dos puntos podemos escribir cualquier expresión de regular expresiones regex regex es un lenguaje para parcial entonces con regex podemos escribir cualquier queremos es un lenguaje de programación podemos programar cualquier cosa que queremos para obtener los resultados para editar nuestro archivo en la manera que queremos por ejemplo podemos decir en regex vamos a buscar por centro este por la palabra ethernet y cambiarle a la palabra o a yo 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 mayor que mayor que mayor que espacio ethernet espacio menor que menor que menor que yon 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 globalmente g con confirmación si entonces mira aquí le está preguntándote quieres cambiarle si no que si y mira se cambió y aquí quieres cambiarle no no se cambió aquí quieres cambiarle si aquí oh oh que es suficiente no más q y q te quita totalmente que bueno que bueno vamos a ver una variación tenemos más oh tenemos muchos ethernet que bueno oh pero ethernet no quiero que palabra quiero oh yo sé que bueno vamos a buscar por rrc puede ver que lo tenemos aquí y vamos a cambiarle a rrc mayúscula con yon 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 mayor que y no vamos a decirle nada solamente cámbiale y se cambia todo los premier rrc rrc que se encuentra en cada línea del archivo incluye adelante y atrás pero solo los premier no se cambia la segunda vamos a usar u para undo si queremos cambiarle todo premier segundo terceras agrega global pero no con confirmación solamente global y se cambia todo me voy a crear di mi comando tengo un archivo nuevo vacío yo quiero leer los contenidos del comando ls en el archivo recuerda como dos puntos r el comando ls tengo treinta y ocho líneas de nombres archivos en la carpeta donde estoy me voy a con dos puntos escribir reggae busca a l inicio de la línea el circunflex el como dice en español circunflejo en francés el acent circunflex busca el inicio de la línea que significa este carácter y cambia el inicio de la línea con el la cadena ls menos al espacio globalmente y mira tenemos un script que puede ejecutar vamos usar bash mi comando y mira se ejecuta cada uno se ejecuta wc ejemplo unique sort unique ejemplo typescript mira wc ejemplo unique sort unique ejemplo typescript se ejecuta que quiere si quieres agregar algo a la fin del archivo por ejemplo vamos a poner los resultados de cada uno de los comandos en otro archivo otra vez esta vez vamos a buscar al kinder línea kinder línea signo de peso y vamos a agregar al fin de línea mayor que mayor que para agregar a la fin de línea no sobre escribir a archivo de comando y no necesitamos globalmente y mira vamos a escucharle otra vez ok no no gritó di archivo de comando dos y mira yo puse entonces Greg X es muy muy bueno Greg X es muy muy bueno entonces cuando regresamos en la semana próxima vamos a ver más comandos de VI como configurarle por default para hacerle en esta manera cada vez que iniciamos el VI vamos a decirle como queremos hacerle y a investigar otras diferentes cosas que podemos hacer y macros entonces hasta la semana que sigue gracias y hasta la mañana chau